Bueno, estamos con Kevin Duvini. Bueno, Kevin, vas finalizando la pretemporada. Contame tus sensaciones después de esa larga inactividad. Volver a trabajar a la par de tus compañeros, haciendo fútbol. Casi, el otro día hiciste casi 60 minutos. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que la prioridad de esta pretemporada era poder terminar todos los entrenamientos. Y por suerte lo logré. Sé que hay que seguir laburando, hay que seguir perfeccionando cosas. Pero bueno, como te dije, el objetivo principal era poder terminar toda la pretemporada a la par de mis compañeros. Y por suerte la rodilla respondió bien y eso me tiene muy contento. Lo charlábamos en la semana esta con el cuerpo técnico. Eso prácticamente como un refuerzo más. Llegó el popi, pero también estás vos que, bueno, venís con la ventaja de que ya conocés a tus compañeros. Arrancás de cero y creo que debe ser esta oportunidad que estabas esperando después de tanta espera, ¿no? Sí, la verdad que fue un año durísimo. La verdad es que yo me sentía muy bien. Me tocó pasar por esta lesión que la verdad es que para un jugador es terrible. Y bueno, por suerte ya lo peor pasó. Y ahora, como dijiste vos, estar a la orden del técnico para mí es una alegría. Y que él pueda contar conmigo cuando sea, la verdad es que voy a laburar para poder estar cuando me necesite. Bueno, por último, cuéntame cuáles son tus metas para este 2018 después de pasar ese 2017 tan duro. Sí, no, la realidad era que la primer meta era poder completar la pretemporada sin tener que perderme ningún entrenamiento. Y por suerte lo pude lograr. Pude estar a la par de mis compañeros. Así que ahora el objetivo a corto plazo que me pongo es seguir sumando laburos, seguir sintiéndome bien, poder ganar más confianza en mí mismo y, bueno, poder tener un lugar en el equipo. Por último, ¿cuánto tuvo que ver en tu lesión, en tu recuperación el grupo para pasar todo ese mal momento, todo ese mal año? Bueno, la verdad es que fue importantísimo. Yo siempre lo aclaro eso porque la verdad es que uno se siente muy mal, se siente muy fuera de todo. Y la verdad es que este grupo me hizo parte siempre. Me tuvo siempre con ellos y la verdad es que me ayudaron a salir de este mal momento. Así que muy contento por eso. Y la verdad es que me ayudaron a salir de este mal momento.